Música Señores, gracias, gracias a los que están en Youtube, a los que están ahí en esa conversación que se arma todos los días. Muchísimas gracias por la atención. Quiero ahora sí mostrarles el acta de proclamación de candidatos que ha hecho la Junta Central Electoral. Obviamente el más conflictivo ha sido el del partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver los candidatos seleccionados por provincias. En algunos casos ayer lo pueden ir colocando. Se quedó a dar un empate. Ahí tienen ustedes. Resuelve, claro. Entonces, a nivel Gonzalo Castillo Terrero, ahí lo tienen ustedes. Queda con 911.324 votos. Votos, seguimos Asua, el senador, ya yo lo leía, sigan, con 33.521. Ahí están los diputados. 15.170 Julio Alberto Obrito, 7.204 Nurcia Nieves Luciano. En Bauruco, senador Manuel Antonio Paula, con 10.287 votos. Seguimos hacia debajo. Y entonces tenemos los candidatos a diputados seleccionados. 6.000 y 5.000 votos. Rafael Cuevas y Anderson Manuel Ferreira Méndez. En Barahona, el senador que quedó, José Manuel del Castillo Sabiñón. Y vámonos con los diputados, que son Rudy María Méndez y Mariano Montero Vallejo. Seguimos hacia adelante con Dajabón, Gregorio Reyes Castillo, Don Goyo, con 9.050 votos que le ganó a la senadora. Mucha gente celebró eso. Y los diputados quedan, Sonia Agüero Morales y César Bienvenido Colón Esteves, con 3.729 votos, el último. En el Distrito Nacional, Rafael Ramón Paz Familia, Rafael Paz, con 54.000 votos. Los diputados en el Distrito Nacional, Sandra Herminia, Binader, Suero de Prieto, 13.331. Isabel, Jacqueline, Ortiz Flores, 11.424. Gregorio Méndez Santana, 6.362. Y Rosa Margarita Feliciano Rodríguez. Fíjense que vienen, en el Distrito Nacional, 3 mujeres. Nos vamos con los cargos a diputados en Rafael Tobías Crespo. Recuerda que en por su discusión, esa era la 1, en la 2, perdón, pero ahora me llevan corriendo. Ajá, ok. Rafael Tobías Crespo, 7.038. María Cleofia Sánchez Lora, 5.150. Jean María Abreu Quesada y Lourdes Josefina Ibar. La circunscripción número 2, también mujeres. Vámonos con la circunscripción número 3. Manuel Elpidio Báez, otra vez Elpidio Báez. Gustavo Sánchez García, 5.467. Yuderca Ibelice de la Rosa Guerrero. Carlos Sánchez Quesada y Sandra Margarita. Miren, 2 mujeres, 3 hombres. El Distrito Nacional veo que está, las circunscripciones del distrito, está bastante parejo, mujeres y hombres en la Cámara de Diputados. En la provincia de Duarte, senadora Mirka Jesús Romero Portuondo, que repite, con 40.000 votos. Y seguimos entonces con los diputados, Lupe Núñez, Jorge Arcángel Castillo, Mildred Altagracia Sánchez Reyes de Almanzar. Y Jean Rimanuela Costa, una mujer, 3 hombres. Seguimos en el Ceibo, Kenia Milagros Mejía Mercedes, 13.491 votos. Y en la diputación, Gerardo Casanova Jiménez, que es el actual gobernador del Ceibo. En Elías Piña, gana como senador, déjame ver, senador Aris Iván Lorenzo Suero, con 6.824. Y en la diputación, Juan Alberto Aquil Montero y Cayetano Cordero Jubilete Medina. En España, tenemos a José Rafael Vargas Pantaleón, que gana con 30.438 votos. Y la diputación, Carlos Alberto Amarante García, ah, mire, ganó el hijo de Amarante, Carlos Alberto Amarante García, Carlos María García Gómez y Flérido Antonio Martínez, puros hombres. En Atomayor, Rubén Darío Cruz Hubiera, que les llamaba Rubén Toyota, incluso en la misma acta. Y como diputado, José Alberto Vázquez Fernández. Hermanas Mirabal, senador, repite, Luis René Canaán Rojas, con 13.570 votos. Y en la diputación, Charles Canaán Camilo, 12.358 votos. Provincia Independencia, Valentín Medrano Pérez, que quita de ahí a un histórico. Y en la diputación, Gadis Enrique Corporán Segura. En la provincia de la Alta Gracia, el senador se lo reservaron, pues ustedes saben para quién es. Y en la diputación, Juan Julio Campos Ventura, Jaime Amado Sánchez Melo y Omar Arsenio Castillo Sedeño. En el caso de la provincia de La Romana, sigue la senadora Amarili Santana Sedano, con 15.259 votos. Y como diputados, Virginia Mónica Lorenzo, Plutarco Pérez y María Guerrero Sedano. O sea, dos mujeres, un hombre. Sigan hacia abajo, la senadora de dos mujeres, un hombre. En la diputación, Mildred, ah, bueno, esto es la vega. Euclides Sánchez, ganada como senador, eso lo sabíamos. Con los diputados Mildred, Mercedes Apolinario Durán, José Rafael Hernández Portes, Ángel Teófilo Esteves Esteves y Aridio Antonio Reyes, que se quedan en la diputación. Circunscripción número dos, en el caso de la vega, Carlos Máximo Mejía Abreu y José Hidalgo Díaz Ceballos. En la provincia, María Trinidad Sánchez, Aristide Victoria Giet, que repite con 17.000 votos. Y en la diputación, Napoleón de Rosario Almonte Giminián y Priscila Silvio de Olio Agüero. En Monseñor Nohuel, entonces tenemos senador, a Félix María Nova Paulino, un histórico ahí que no se ha ido, 19.000 votos. Seguimos hacia abajo para que veamos los diputados de la provincia. José Antonio Fabián Beltré y María Mercedes Fernández Cruz. Montecristi, Heinz Villaluz, que también es un histórico ahí que se queda, y va como diputado Rafael Antonio Abel Lora. En Monteplata, senador sigue siendo, Charles Noel Mariotti, que repite también. Y en diputación, Juan Suazo Marte y Ricardo de Jesús Contreras Medina. En Pedernales, Dionísio Sánchez y diputación José Antonio Díaz Reyes. Esta es una provincia que a mí me interesaría ver, porque ahí es por 50 votos, 30 votos, eso fue tremendo. En la provincia de Peravia, el histórico Wilton Guerrero sigue ahí con 18.783 votos. La diputación Ana Mercedes Rodríguez de Aguas Vivas y Orfelina Lizelot Arias. Dos mujeres, una de las cuales ya estaba, Puerto Plata, senador Francisco Javier Vázquez. Y en la diputación, Félix Antonio Castillo Rodríguez, Iván Nia Rivera Núñez y Alfonso Crisóstomo. Alfonso Crisóstomo, el querido que le llaman ellos, el hombre que estrenó aquella famosa frase de la segunda base. En la diputación, circunstancia número 2, Ramón Alberto Dorrejo Calvo. Bueno, seguimos con, vamos a seguir, pasamos esa página y estamos en Samaná. En Samaná, esta es la proclama de la Junta Central Electoral de hoy, que subida en su página. Miguel Ángel Jazmín de la Cruz y la diputación Dani Rafael Guzmán Rosario y Rosairi Sención Soto de Abreu. En San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, continúa 59.818 votos. Y en la diputación, Josefina Tamárez, seguimos hacia debajo, seguimos bajando, bajando, bajando. Josefina Tamárez, Eddie Oscar Montaz Guerrero y Manuel Sánchez Suazo. En la diputación, Manuel Antonio Díaz Santos, Nelson Saulo Vega Váez. En la circunscripción número 2, es que están estos, y en la número 3, Tulio Jiménez Díaz y Chirmen Smith Peña Ramírez. San José de Ocoa, en San José de Ocoa, senador Bernabé Félix Estrella Ovalles, 9.000 votos. Y vámonos a las diputaciones de San José de Ocoa. En la diputación, Bernabé Félix Estrella Ovalles. Seguimos, seguimos, pasamos a San José de Ocoa, vamos a ver, en la provincia, tenemos ahí la diputación, lo dije, y San Juan de la Maguana, Félix Ramón Bautista, o sea, Félix Bautista, con 35.709 votos. Y en la diputación, Melio Mercedes Castillo, Roberto Pérez Lebrón y Porfirio Amos Fernández Medina. Probablemente de los votos más caros del país, dicen que ahí hasta vacas se repartieron, becerros, vacas, anillos de graduación, vi que puso Víctor Bautista, que es de esa zona, dicen, mi pueblo repartieron hasta vacas, por los votos. San Pedro de Macorís sigue Franklin, Isaías Peña Villalona, bueno, llegan, Peña Villalona, con 18.011 votos, y vamos a ver las diputaciones, que era lo que todavía quizás está un poco pendiente, porque oficialmente la lista no se tenía, se tenía, sí, pero decían que eran resultados puntuales. Pueden ir bajando sin ningún miedo, ya yo leí el senador. Aquí tenemos a Rafael Albulquer, que señor, es una histórica de San José de los Llanos, desde la época de Balaguer, sigue, la gente en San Pedro y Güey, y eso, siguen votando la misma gente todo el tiempo, Pedro César, Mota Pacheco, Alcibía de Estabares de la Cruz y Carlos de Jesús Acosta Martínez. En Sánchez Ramírez, diputado Yomari, Altagracia Saldaña Payano, y Verónica María Contrera de Jesús. Seguimos Santiago, senador Julio César Valentín, y ahí están los diputados. Víctor Suárez Díaz, que repite, Ramón Mayovanés Martínez Durán, Héctor Bienvenido, Ramírez Vido, Griselda Margarita de la Cruz, Oitel García, Ramón Dilexio, Núñez Pérez, que estaba desde hace tiempo, y Eugenia del Carmen Fernández Pérez. Diputados, circunscripción número 2, Demóstenes Martínez, que también es un histórico, que dirige la Comisión de Justicia, Rosa Hilda Genao Díaz y José Benedicto Hernández Tejada. En la circunscripción número 3, Víctor Manuel Fadurla Antigua, Feliz Miché Rodríguez Morel, Laisa Miguelina Bonelia Abinader, y creo que se me lo llevaron muy rápido, no sé, y Víctor Enrique, Mencía García. En Santiago Rodríguez, Antonio de Jesús Cruz Torres como senador, y la diputación Esteban Antonio Cruz y Miguel Raúl Báez Esteves. Provincia de Santo Domingo, ahí tienen Cristina Altagracia Lizardo, Cristina Lizardo como con 165 mil votos, 165 mil 662. Como diputados, vamos a ver la circunscripción número 1, ahí tienen ustedes, diputados, circunscripción número 1, Luis Manuel Enríquez Beato, Rámez Fortuna Sánchez, Juan Carlos Echavarría Milané y Ancheri Alberto. En la diputación, circunscripción número 2, Rafael Augusto Castillo Casado, Bolívar Ernesto Valera, o sea, Bolívar Valera, y José Alfredo Pichardo González. En la circunscripción número 3, Isabel de la Cruz Javier, Eduardo Hidalgo Abreu, Carlos José Gil Rodríguez, Domingo Enríquez Baret, María Elisa Suárez Alcalá, Franklin Martínez, Alejiza Fátima Pujol, Ana Virginia Alfonseca, y Sobeida Sánchez Pérez. En la circunscripción número 4, Aquilina Cerrato, Aquilino Cerrato, Zeta, Ana María Peña Raposo, Miguel Eduardo Espinal Muñoz, Valentina Cruz de la Cruz, y Ana Luisa Lora Lora. En la diputación, circunscripción número 5, recordemos que Santo Domingo es lo más grande, Domingo Eusebio de León Mascaró, Gertrudis Ramírez Cabral, Jesús Martínez Alberti, Omar Eugenio de Marchena González. Circunscripción número 6, Damaris Vázquez Castillo, Emanuel Morales Paulino, Sócrates Pérez Lorenzo, Danaides Ortiz Tavares, Ramón Avercio Altagracia Veras, Enriqueta Roda Zavier y Juan Bautista, Brito Bautista. En Valverde, senadora Ángela Pozo, pero una senadora, Ángela Pozo, lo habíamos comentado, y como en la diputación, Johanny Mercedes, Dolores Emilia Fermín, seguimos ósea, tan como la romana, como eres senadora y diputada, en el Distrito Nacional, en los alcaldes, bueno, ya hay José Domingo Contreras, ustedes saben, y ya luego ustedes tienen todos esos candidatos a regidores y regidoras, que es mucha gente. Solo bajemos por una curiosidad para ver los números de voto, 4 mil, 4 mil, sigan, sigan, vayan descendiendo, vayan, voy a ir mirando a ver qué regidor, cuál es el más bajito, sigan, sigan, sigan sin miedo, sin ningún tipo de temor, mil, si estoy mirando nada más, la curiosidad, miren, ya van bajando, 851, seguimos, 891, sigan, a ver cuál es el regidor con menos votos seleccionados, esos son los distritos más pequeñitos, miren ese, 422, sigan, vamos a ver, miren, 270, vean la diferencia, 270, vamos, eso es un ejercicio, eso es Laguna de Nisibón, 196. Entonces, ayer decía la Junta que habían unos empates, y los empates, según la ley, se hace cara o cruz, o sea, es un sorteo, a mí me gustaría, por curiosidad, saber cuáles fueron los empatados, porque son generalmente, son pequeños distritos municipales, entre regidores. Una cosa que la Junta no ha dicho es, ¿dónde se fueron los mil y pico de votos que se perdieron entre Gonzalo Castillo, 2 mil, y algo de votos que se perdieron entre Gonzalo Castillo y el doctor Leonel Fernández? Porque si se perdieron ahí, en esta área, podrían afectar ese nivel, se supone, ¿en qué mesas fue, dónde ocurrió? Pero quizás la auditoría forense nos esté diciendo efectivamente eso. Bueno, ahí tienen ustedes, el PRM también tiene su lista de selección, he presentado la del PLD, porque bueno, ustedes saben que fue la cuestionada, fue la que fue al Tribunal Superior Electoral, ha sido la que ha dado más resaca, la del PRM está ahí también, pero ustedes pueden entrar, como ustedes vieron que se hizo la página de la Junta, y toda la gente en sus distritos municipales, en sus provincias, en cada una de sus jurisdicciones, ver lo que pasa. Luego vendrá el conteo, cotejar, por ejemplo, cuántas mujeres quedan, cuántas fueron seleccionadas a nivel municipal, a mí es un dato que particularmente me interesa, ver también cuántos salen, cuánta gente repite, cuáles son los más históricos, cuáles son los más votados, ese tipo de datos que es bueno a veces conocer y conversar. Pero bueno, ya oficialmente proclamado, la Junta ha hecho esta proclama con posterioridad a anunciar la realización de una auditoría forense. Mañana, yo tengo a dos expertos en este tema, auditoría forense, una del área contable, otra del área tecnológica, son personas muy especializadas, que por razones de tiempo hoy no podría tener aquí, porque los conseguí esta mañana, pero mañana, a las 11 de la mañana vamos a conversar con ellos, para que le expliquen a todo el mundo, si ustedes tienen preguntas sobre una auditoría forense, queremos escuchar, queremos saber, y eso lo haremos mañana. Vamos a la pausa, regreso de una vez. Les tengo la historia de una mujer que viene de una comunidad, oigan el nombre de esa comunidad, quizás en este proceso electoral, a esa comunidad se le presta atención, porque cada voto vale, esa comunidad se llama Jarrosucio y está en Moca. Un día presenté su tragedia, entró un policía y frente a todo el mundo, grabado incluso, mató a su hija. Hoy les cuento lo que ha pasado en este caso, siete meses después de presentar aquella.